estas imágenes nos regresan al pasado al origen mismo de una biblioteca que tuvo su primera sede en la maestranza de artillería en condiciones complejas se fundó el 18 de octubre de 1901 la principal institución bibliográfica cubana aquí vemos sus primeros fondos y ellos fueron algunos de sus primeros lectores en el castillo de la fuerza en junio de 1952 una valla anunciaba la construcción de la nueva biblioteca en los terrenos aledaños a la plaza cívica la inauguración del edificio tuvo lugar el 21 de febrero de 1958 desde entonces ha seguido creciendo el tesoro documental bibliográfico artístico y sonoro 120 años de historia serán revisitados en una jornada que comienza hoy una fecha alta es un aniversario importante que nos sirve para esos trabajos internos ampliar las capacidades de servicios de servicios bibliotecarios y bibliotecológicos la apertura de la sala del liceo diego para niños y jóvenes la renovación de nuestro de nuestra sala teatro la renovación y multiplicación de la mediateca tenemos una revisión de la biblioteca por dentro y cómo ha sido ese camino de los 120 años a partir de las distintas áreas y departamentos de la biblioteca y va a tener una línea a lo largo de todo el año en la actualidad el desafío mayor es continuar trabajando en la digitalización de todo su archivo y en facilitar aún más el acceso a sus contenidos a través de las nuevas tecnologías techo de la biblioteca el techo simbólico no sólo el techo físico que es la cultura todo la identidad todo ahí están en efecto música sonido memoria que se va haciendo digital iconografías fotografías la mapoteca de la biblioteca nacional es un tesoro universal quien se acerque a sus espacios podrá encontrar una gran variedad de colecciones y piezas que forman parte del acervo cultural cubano incluso libros raros y valiosos en ediciones facsimilares como estas joyas bibliográficas que se resguardan en la institución centenaria jenis laura prieto sistema informativo de la televisión cubana y a continuación hacemos una pausa en nuestra